El arzobispo metropolitano Oscar Julio Vián Morales ofició una misa en conmemoración por los 200 años de fundación de la Catedral Metropolitana. Funcionarios de gobierno, altos jerarcas de la Iglesia Católica y al menos 600 feligreses asistieron a la celebración. Durante la homilía, el prelado instó a la población a llevar a cabo una renovación espiritual durante 2015 y recordó la época de construcción de la edificación desde su traslado provisional del Templo de Santa Rosa en 1815. Leemosle gracias a Dios por todos los beneficios recibidos durante estos 200 años de vida de nuestra Catedral. Pero al mismo tiempo, hablamos a la capacidad de renovarnos como Iglesia, lo cual no tiene que ver únicamente con actualizar las estructuras pastorales para responder a los desafíos que tenemos. Porque nuestra adquiriócesis actualmente es enorme y compleja, con más de 5 millones de habitantes. Como parte de la festividad, al concluir la ceremonia, representantes de la Universidad Rafael Landívar entregaron a Vián Morales el libro Más Cerca de la Catedral, que incluye datos históricos del templo que representa el pilar más importante de la fe católica guatemalteca. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.